El avión Comprendí la distancia, destruyé la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De ese amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De ese amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asilen por última vez Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asilen por última vez Voy a ver si después de dar el tropezón Se me da, se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Aunque abuse de mi sencillez Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero les voy a garantizar Que no se me da, se me da por levantar Al negro Barraza y a Ramón Y verán en unos años más Que feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión ¡Suscríbete al canal! Pero la experiencia me enseñó, que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré, en otra embajada corazón Que te asilen por última vez, y verán en unos años más Que feliz a mí me encontrarán, el hogar que ha sido mi ilusión Gracias por ver el video